Muy buenos días, señor rector magnífico de la Universidad de Burgos, rectores magníficos y representantes de las universidades aquí presentes, de Salamanca, Valladolid, León, la Pontificia de Salamanca, la Católica de Ávila, IE University, Miguel de Cervantes e Isabel la Católica. Vicerectores, alcaldesa de la ciudad de Burgos, consejeros de Educación y de Sanidad, también al presidente de la Diputación, al fiscal autonómico, a todas las autoridades autonómicas provinciales y locales, judiciales y militares, al presidente del Consejo Social de la Universidad, a los miembros de la comunidad universitaria de Burgos, que hoy representáis a toda la comunidad universitaria de Castilla y León. Señoras y señores, mis primeras palabras tienen que ser para sumarme en el dolor a los familiares de las víctimas del accidente mencionado por el rector y que hemos tenido conocimiento instantes antes de entrar en este acto. En segundo lugar, agradecer a la Universidad de Burgos, al rector, a su equipo, por acoger este acto solemne de apertura del curso académico 24-25 de las universidades de Castilla y León. Querido rector, querido Manuel, creo que hablo en nombre de todos para decir que nos alegramos de tu recuperación. Te deseamos mucho ánimo, mucha fuerza, y este, que es tu último acto de apertura de curso académico, sea también un acto de inicio en lo personal y en tu salud más fuerte. Enhorabuena a la doctora María Esther Cubo por su brillante elección inaugural y por tu gran actividad investigadora de manera cotidiana en el Hospital de Burgos, que ha sido reconocido por su majestad el rey Felipe VI con la Cruz Oficial de la Orden del Mérito Civil. Eres un magnífico ejemplo de lo que queremos en Castilla y León con la educación, que es apostar por la excelencia. Y lo estamos logrando, tanto en la educación escolar como en la educación universitaria. Si hablamos de la educación escolar, el informe PISA ha reafirmado que nuestro sistema educativo es el mejor de España y uno de los mejores del mundo. Y si hablamos del sistema universitario, el rendimiento académico de nuestros universitarios supera la media nacional en tres puntos y medio. En unas instituciones, las universidades de Castilla y León, que cada día son más atractivas, como ha dicho el rector de la Universidad de Burgos y como luego voy a justificar. Dije que esta sería la legislatura del talento y estamos cumpliendo. Anuncio que mañana jueves aprobaremos en el Consejo de Gobierno el Plan Integral del Talento 24-27 con una dotación de 350 millones de euros. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál es nuestro objetivo? Lo que queremos es generar, atraer y fidelizar el talento en Castilla y León y, desde luego, las universidades sois pilares fundamentales para ello. Y, además, lo demostráis día a día. En el balance de entradas y salidas de estudiantes universitarios con otras comunidades autónomas, Castilla y León gana más de 11.000 estudiantes. Nos sitúa en el Podium Nacional junto con Madrid y Cataluña. Y estoy orgulloso de que seamos la segunda comunidad autónoma de nuestro país con más capacidad para atraer estudiantes de grado y la tercera en estudiantes de máster. Esta capacidad de atracción es mérito de toda la comunidad universitaria, de los rectores, de todos los equipos directivos del ámbito universitario, del personal docente, del personal investigador, del personal de administración y servicios, de los alumnos, de los consejos sociales, de las entidades, de las empresas y, humildemente, creo que también es fruto de la voluntad política del Gobierno que presido. Cumplimos con la financiación de la universidad. Si ponemos como ejemplo la Universidad de Burgos, desde que yo presido el Gobierno de Castilla y León, en el 2019, hemos subido un 18% la financiación. Los alumnos han crecido un 9% y el profesorado se ha aumentado en un 13%. Con nuestra política de bajada de tasas y de subida de becas, apoyamos que ningún estudiante, que ningún talento, se quede sin acceder a los estudios superiores universitarios por causas socioeconómicas. Este curso hacemos efectivo el compromiso de bajar las tasas un 9% adicional a lo que ya nos comprometimos. Y estamos entre las comunidades autónomas con los precios públicos más bajos de toda España. En correlación con esta política, el número de alumnos de nuevo ingreso en los grados de nuestras universidades públicas sigue creciendo. Este curso crece en torno al 7%. Otra medida para que ningún talento deje de acceder a la educación superior por falta de recursos económicos es la subida de becas. Hace un año anuncié la creación de nuevas becas de másteres y lo hemos cumplido. Dije que aumentaríamos el umbral de renta y aumentaríamos la cuantía de becas de grado, también de becas Erasmus Plus, y así lo hemos hecho. En cuanto a las nuevas titulaciones, mantengo la misma postura que manifesté en la apertura del curso 22-23. Entonces dije, prácticamente literal, que la Junta de Castilla y León apoyaba las legítimas aspiraciones de todas las universidades con los nuevos grados, siempre desde el acuerdo y desde el consenso y siempre que se acreditara lógicamente una calidad suficiente para formar a los futuros profesionales y que sirvan a la sociedad. En el transcurso de estos dos años no se ha producido ese consenso y algunos proyectos planteados están pendientes de garantizar su viabilidad. Ante esta situación, el Gobierno de Castilla y León se va a implicar y yo, personalmente, voy a dirigir ese impulso. En relación con el consenso, dije en el acto de toma de posesión de la rectora de León que a la vuelta de verano convocaríamos una reunión al más alto nivel de los rectores de las cuatro universidades públicas y así va a ser. Anuncio que dicha reunión será convocada para el 2 de octubre. Hablaremos de la implantación de la LOSU, hablaremos también de la planificación en el ámbito universitario para que sea plurianual, inversiones, investigación y también en las nuevas titulaciones. Vamos a abordar la solicitud de impartir grados de medicina en las universidades de León y de Burgos, así como el resto de reivindicaciones legítimas de las universidades de la región, de Salamanca, de Valladolid. Quiero decir que tendréis, tenéis mi compromiso personal para liderar e impulsar los consensos necesarios para un avance sólido en la planificación universitaria de Castilla y León. Y respecto al grado de medicina, quiero precisar que no podemos fallar a la ilusión colectiva que ha despertado en estas universidades y sus ciudades. Y todos vamos a estar a la altura y yo desde luego voy a liderar para que esto sea una realidad, sean viables estas titulaciones y se conviertan en realidad cuanto antes. Mientras tanto, nuestro sistema universitario sigue avanzando en su oferta. No solo las mencionadas por el rector en su intervención en la Universidad de Burgos, sino en otras que se han ido produciendo en este curso, se estrenan ocho nuevos grados en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. También dije que se iba a ampliar la oferta en los campus territoriales y así está siendo con grados nuevos y másteres en distintos campus de la universidad, abriéndose el campus de Miranda de Ebro y con importantes inversiones en nuevos edificios e infraestructuras. Queremos apostar, queremos reforzar la investigación. Mi Gobierno dedica este año a la investigación en las universidades 37 millones, casi 38 millones de euros. Hemos impulsado la contratación de otros 100 técnicos de apoyo a la investigación, de investigadores postdoctorales, de investigadores también predoctorales. En los próximos meses se incorporarán dos nuevos investigadores de gran trayectoria a las universidades de Salamanca y Valladolid en el marco del programa Andrés Laguna. Vamos a realizar la primera convocatoria del programa Andrés Laguna Junior para contratar a jóvenes investigadores excelentes y con potencial de alto impacto. También como novedad en este curso hemos retomado la convocatoria de ayudas a los grupos de investigación reconocidos y estamos a punto de resolver la convocatoria para nuestras estructuras de investigación de excelencia. Por otra parte, cumplimos también en la conexión que tiene que ser cada vez más estrecha entre universidades y empresa. Comprometimos un nuevo plan de transferencia del conocimiento entre universidad y empresa con una dotación de 10 millones de euros y está ahí. Nuestra comunidad está convirtiéndose cada vez más en un foco de atracción de talento y somos una potencia en ciberseguridad, en el sector aeroespacial, en la agroalimentación, en la biomedicina y en otras muchas áreas. Quiero recordar que ocupamos la tercera posición en el índice global del mapa del talento de España según la Fundación Cotec. He dicho en algún momento que creo en el talento como combustible esencial del progreso de Castilla y León. Creo que la economía del conocimiento, la investigación y la innovación son esenciales para crear oportunidades y más calidad de vida en las personas de nuestra comunidad autónoma y que apostamos por la excelencia de nuestro sistema universitario para la fuente esencial del talento y como motor del bienestar. Creo también en las universidades como espacios de reflexión, de debate crítico, sereno, que deben permanecer siempre ajenas a cualquier intromisión partidista o política. Dejó dicho Ortega y Gasset que vivir es constantemente decidir lo que vamos a ser. Así, nuestro sistema universitario está lleno de vida, avanza en sus objetivos y continúa demostrando su gran atractivo. En nombre de Su Majestad el Rey declaro inaugurado el curso académico 24-25 en las universidades de Castilla y León. Muchísimas gracias. Gracias.